Y entonces antes de terminar, quiero darles muchas gracias, en primer lugar, a todos los santos, a Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí y de contar con los maravillosos músicos de Contrabando, que sin ellos no somos nada. Y en segundo lugar, un aplauso para todos ustedes, por estar aquí, para el club Inmersivo Pum. Quisiera también agradecer a Iván que esté en el sonido siempre, a Chantal, al Paua, a mi familia, a mis padres, a mi abuela, que siempre está presente conmigo. ¿Ok? A los grupos de ustedes, María, tú que estás en el cielo, sabes lo que yo digo. ¿Ok? A los grupos de ustedes, María, tú que estás en el cielo, sabes lo que yo digo. Música Se pasea por el barrio de sopa, provocando a la vecina, es una trínea muy difícil de encontrar, que quita tu mamón y sopa, que no va a llorar. Música 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 Ay Dios mío, lo que viene a onda, si tienes a otro lugar El mejor bajista que tiene todo Benelux Y que me diga lo contrario, es un mentiroso Mira, desde este piso el tenis, desde aquel Ay Dios mío, por Dios, gracias te doy por esta oportunidad Por eso mira, en el piano te traigo a uno de los más grandes Y ahorita, de todo Benelux, el señor Max, dice que, ¡chumá! Aplausos ¡Venga! A mi derecha tengo A uno de los más grandes El Titi ¡Dice! ¡De Cuba! Mira, gracias por estar Por referirme a nosotros Cuando veo la rumba así Te juro que la pongo Pero hoy con un aplauso me conformo ¡Aplausos! ¡Aplausos!